Bueno, voy de remolque después de la intervención de las centrales sindicales. Agradeceros a todos los medios de comunicación vuestra presencia en este acto. En este caso, la Junta de Castilla y León colabora en la realización de esta interesante jornada en la que se habla de Europa y la cooperación transfronteriza y la importancia de salvaguardar, lógicamente, los derechos sociales de los trabajadores en esa zona. Me gustaría resaltar tres cuestiones muy básicas. En primer lugar, esta va a ser la legislatura de la raya con Portugal. El presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, en su debate de investidura y, posteriormente, en el debate de política general de este año, ha reiterado que se va a aprobar un plan especial de desarrollo de la raya, que, especialmente, va a afectar, lógicamente, a Salamanca y a Zamora. En segundo lugar, nosotros, como Consejería de la Presidencia, vamos a aprobar la Agenda de Acción Exterior 24-27 y también les puedo señalar que va a haber un apartado específico en coherencia con el plan anterior respecto a lo que sea el desarrollo de la raya con Portugal, de las regiones centro y norte de Portugal. Y, en tercer lugar, para ya estar preparados, para cuando se materialicen, tanto ese plan especial como lo que es la Agenda de Acción Exterior del Gobierno regional, vamos a poner en marcha unos proyectos piloto. De hecho, ya se han materializado las ayudas correspondientes por importe de 150.000 euros para instaurar o poner unos centros de innovación social. En este caso, inicialmente, y como proyectos piloto, van a ir a las ciudades, a los municipios de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, de Puebla, de Sanabria, en Zamora y de La Bañeza, en León. Son centros en los que pretendemos que el conjunto de entidades interesadas y portales hay que tener a las administraciones públicas, a los propios ayuntamientos, a los grupos de acción local, a la universidad, a los agentes sociales, desde ahí se puedan promover proyectos de iniciativa empresarial que, lógicamente, van a conllevar un incremento de empleo, empleo de calidad, y que creemos que puede ser, dado su ámbito comarcal, digamos así, de esos municipios, unos proyectos muy interesantes. Todo esto que les comento, lógicamente, se enmarca dentro de lo que es la política europea social, política europea que abarca dos ámbitos, el puramente, digamoslo así, social de protección de trabajadores, pero también el económico. En el ámbito de protección laboral o social, saben ustedes que en el 2017 se aprobó por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, lo que se llaman el pilar de los derechos sociales. Se establecen 20 principios, que son los que guían, en este caso, toda la política de la Junta de Castilla y León. 20 principios en todo lo que es la protección de trabajadores, salud pública e integración laboral. Eso nos ha permitido el estar cumpliendo con esos 20 principios, el que hayamos podido acogernos ya este año a un nuevo programa de cooperación trasfrontaliza, el programa Interreg 2021-2027. Fruto de ello hemos recibido ayudas desde Europa por más de 480.000 euros para proyectos concretos que ya están en marcha en la raya y sobre los que también el Gobierno regional ha puesto más de 350.000 euros. Por ponerles unos ejemplos, un proyecto de georreferencia turística en la raya, formación específica de empleados públicos a ambos lados, tanto locales como autonómicos y de la región norte y centro de Portugal, traslado de estudiantes de formación profesional, también de ambos lados de la raya, o un proyecto EURES de un centro específico que permita el abordar conjuntamente lo que son las ofertas de trabajo y la permeabilidad en frontera. El futuro de Europa pasa por la cooperación trasfrontaliza y la Junta de Castilla y León entendemos que debemos estar ahí a la vanguardia porque tenemos un importante territorio, una importante zona en la que colaborar y cooperar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.